Delicioso yo quiero mi pollito, que sea super pollo Con arroz, con brinjones, con tortilla, que sea super pollo Tacos, tortas, pesadillas y burritos, en el paisa taquería Jugoso pollo a la brasa estilo Sinaloa, acompañado con ensalada fresca Y sus tortillitas hechas a mano, este si es el verdadero super pollo Super sabroso, pa' que comas, pa' que lleves super pollo En el paisa taquería Yo soy super pollo, rico super sabroso